Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a comprobar qué capacidad real tiene esta batería C++ Mason. Así que, si estás interesado y quieres saber qué capacidad tiene esta batería, ¡adelante vídeo! En el capítulo de hoy vamos a ver y vamos a comprobar la capacidad que tiene esta batería, la capacidad real. Es decir, vamos a cargar la batería al 100% de capacidad. Bueno, realmente no al 100%, prácticamente al 98-99% y vamos a descargarla hasta prácticamente el 5-10%. Es decir, prácticamente descargarla por completo. La idea de estos vídeos es saber qué capacidad real tiene la batería. Es decir, vale, nos dicen que compramos X capacidad, pero y a la verdad, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esa es un poquito la idea del vídeo de hoy. ¿Cómo hemos hecho este vídeo? ¿Cómo hemos hecho este test? Este test lo hemos hecho igual que el vídeo que tenéis ahí arriba de la comprobación de la batería de vehículo eléctrico de Mercedes. La idea es muy sencilla. Tenemos aquí un Victron en el que hemos conectado la batería, cargamos la batería con el Victron y luego descargamos la batería con el Victron. Es un poco la idea de cómo hacerlo. Lo que hacemos es descargamos directamente contra el grid, es decir, exportamos la energía que descargamos de la batería y ya estaría. ¿Cómo hemos hecho este test? Que lo hicimos exactamente igual en el caso de la batería de vehículo eléctrico. Bueno, muy fácil. Lo primero tenemos aquí la batería, ¿vale? La batería está conectada a este Victron, que utilizamos Victron por la sencilla razón de su facilidad de configuración y su versatilidad a la hora de subir a tensiones altas y tensiones bajas. Es decir, nos va a permitir de una manera muy fácil sacar los datos de consumos y demás que estamos teniendo en la batería. ¿Qué más hemos conectado? Bueno, pues os voy a ir describiendo los elementos uno a uno. La batería. La batería es la Seplus, la Mason de 280 amperios hora. Para la batería hacemos dos cosas. Por un lado, no la vamos a conectar al inversor, no vamos a sacar los datos a través del inversor de la batería, sino que los vamos a sacar nosotros directamente. Para este caso, lo que hemos hecho es poner un SP8266 con un conversor Modbus y con un software SP Home. Lo que hacemos es, por el puerto RS485 que tiene la batería, sacar todos los datos de la batería. Vamos a ver un dato muy interesante, que es las tensiones de las celdas. Es decir, todas las tensiones individuales de las celdas las vamos a ver en el conjunto de la descarga de la batería. Con lo cual, vamos a ser conscientes de dónde está la energía de la batería, es decir, en qué tensiones se concentra la tensión de la batería. Y si hay desbalanceos o posibilidad de desbalanceos de las celdas, pues los vamos a observar fácilmente en las gráficas que vamos tomando. Por supuesto, antes de hacer la prueba, lo que hemos hecho, estas baterías las hemos balanceado correctamente con un balanceador. Es decir, primero, antes de nada, las celdas, la batería, lo que hemos hecho es balancearla perfectamente para que no falte nada de su capacidad. Es decir, que con eso lo que vamos a hacer es balancear la batería completamente y tenerla perfectamente en capacidad. Por supuesto, tenemos el servo con el que controlamos el Victron. Es decir, con el servo configurado podemos ponerlo a cargar o a descargar fácilmente. Es decir, podemos mantener en el modo Keep Charging y lo que hacemos es que va a cargar la batería. Y si desactivamos el modo Keep Charging y le decimos que queremos poner a exportar 2 kW o X, lo que sea, al Victron, pues el Victron los va a exportar y nos va a descargar la batería. Y por supuesto, un PC con un InfluxDB y un Grafana en el que estamos recogiendo todos y cada uno de los datos. La idea es ir descargando la batería y recoger todos los datos en un PC para luego analizarlos, que es lo realmente interesante. Tanto en una prueba como en otra, las condiciones de carga y descarga han sido las mismas de carga. No está igual porque mientras que lleguemos a las tensiones tope que queremos cargar, nos da un poco igual cargar un poco más rápido, un poco más lento. Y las de descargas las hemos hecho también a la misma intensidad que hicimos la otra batería. Es decir, utilizamos 2 kW para descargar y aquí también vamos a utilizar 2 kW para descargar. Así que ya hemos hecho la prueba, ya hemos descargado la batería, vamos a ver los resultados, a analizarlos y a comentarlos. Así que venga, vámonos al PC y vamos a ver qué está ocurriendo y qué ha ocurrido con la descarga de esta batería Seplus Mason de 280 amperios hora. Lo primero que tenemos que hablar de estas baterías de Seplus es el tipo de batería que estamos utilizando. El tipo de batería que estamos utilizando es una batería de Lifepo. Son baterías de 16S con capacidad de 280 amperios hora. Como podéis ver, aquí tenemos las condiciones de prueba de la batería que le hemos hecho. Lo primero que tenemos que saber es que la tensión nominal de las celdas de Lifepo, estamos hablando de 3.2 voltios. La tensión máxima que podemos cargar una celda de Lifepo es 3.65 y la tensión mínima en teoría serían hasta 2.50 voltios. ¿Qué significa esto? Que la tensión máxima a la que podría llegar a funcionar la batería serían 58.4 voltios, pero que sería prácticamente sobre voltaje. Y las tensiones mínimas estaríamos hablando de entre 2.5 voltios y 3 voltios, que sería el 0%. Las condiciones de la prueba, con lo cual al final lo que hicimos es cargar la batería hasta 55.90 voltios, que representaría prácticamente un 97-98% de la batería, y la descargamos hasta los 48.11 voltios, que sería aproximadamente un 10% de su capacidad, es decir, no la bajamos más, pero se ve claramente la gráfica que no tiene sentido. Si os acordáis de las otras pruebas que hemos ido haciendo, que os dejamos aquí arriba, de otras baterías, en este caso de químicas en FM, a la diferencia de las químicas de Lifepo, las curvas de descarga son muchísimo más planas, es decir, que no son como las curvas de NCM, en la que realmente son curvas con inclinación, con lo cual realmente por la tensión más o menos es fácil saber en qué porcentaje de la carga que tiene la batería te mueves, sino que aquí fijaros lo que ocurre. Aquí lo que ocurre es que nada más arrancas a descargar la batería enseguida, porque fijaros que en la prueba aquí lo que hemos hecho es descargarla a 2 kWh, ¿vale? Es decir, poner una descarga continua de 2 kWh. Daros cuenta que en el momento que pones 2 kWh, la tensión cae rapidísimo, es decir, estamos hablando que la tensión cayó en 5 minutitos, más o menos, si hay 5 minutos, cae directamente a 52.57 y la tensión está a 52.5, 52.6, está continuamente a la misma tensión, casi hasta fijaros el 50% de la batería, más o menos, sí, más o menos al 50% de la batería, es decir, que la tensión es muy lineal, ¿vale? Es decir, que el problema que tienen estas baterías, y es que es el verdadero problema que tienen, es que es muy difícil, como la curva es tan plana, por la tensión no hay manera de saber en qué porcentaje de carga se encuentra la batería, porque ya veis que, de hecho, fijaros que aquí tenemos 52.58 voltios al principio de la descarga, y de repente un poquito más adelante, teniendo la potencia de descarga fija, de repente sube la tensión. Muy poquito, pero sube la tensión. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que es que la tensión es muy, 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 muy plana. Con lo cual, realmente, estas baterías, uno de los problemas que suelen dar, muy típico, y que es un problema que realmente requiere hacer un tipo de acciones especiales para no tenerlo, es que estas baterías, la medición del shock es muy complicada. ¿Por qué? Porque como no tienes puntos de referencia a las tensiones para decir, ah, está tal porcentaje, está tal cual porcentaje, está tal, realmente no sabes dónde se encuentra la batería, y si estás utilizando continuamente la batería en estos rangos, es muy difícil saber en qué punto del shock, en qué capacidad te encuentras. Si os dais cuenta, la tensión aquí baja un poquito, pero se ve que siempre la curva es muy plana, que no tiene ningún problema hasta aquí. Bueno, aquí fijaros que aquí simplemente tenemos un parón en la carga, un parón de nada, por un tema técnico, pero no ocurre absolutamente nada, porque la batería ni se descarga ni se descarga, está a cero, y se sigue descargando luego continuamente la batería. Fijaros que obviamente cuando tú aplicas una carga, una batería, en este caso una carga de 2 kilovatios, y paras, inmediatamente la tensión se recupera. Es decir, fijaros que aquí justo antes de parar estábamos hablando de 50.51 y al parar la tensión se recupera 51.30, pero es que esto es lógico. Pero lo interesantísimo que tiene esta prueba es que fijaros cómo tanto por un lado, es decir, tanto en la parte alta de la curva como en la parte baja de la curva, estas baterías tienen caídas en picado tanto arriba como abajo, es decir, que si os acordáis de los otros vídeos que hemos estado viendo de análisis de baterías, las químicas en ECM son curvas con más inclinación y bueno, sí, al final tienden a caer más rápido, pero es que aquí fijaros cómo cae rápido, es decir, aquí realmente es que la batería se hunde de mala manera y la batería aquí realmente en los últimos voltios no tiene energía ninguna, con lo cual no tiene mucho sentido esta batería bajarla a más de 50 voltios y medio o por ahí, no tiene mucho más sentido bajarla de ahí porque realmente es que en ese trozo no tienes energía ninguna. ¿Entre qué rangos de tensión nos hemos movido la celda? Bueno, pues fijaros que la celda ha estado a un máximo de 3,46 voltios hasta en particular, lo que sería, ya os digo, un 95% más o menos de la capacidad de la celda y la tensión mínima que ha llegado a tener esta celda, estamos hablando de 3,03 voltios. Y ahora vamos a ver un dato interesante, la diferencia de celdas en tensión, es decir, el delta. Fijaros que el delta más o menos cuando se está cargando a tope, el delta sube y llegamos a tener un delta de 33.2 milivoltios, es decir, un delta relativamente alto. En cuanto empieza a haber descarga de la batería y la batería se encuentra en el centro, es decir, en el medio de su capacidad donde las tensiones apenas varían. Fijaros cómo baja bastante, 20, 15, 20 y cuando la batería se acerca a este punto, el cel delta se desmadra y llega otra vez hasta, fijaros, los 45 milivoltios. ¿Qué significa? Que aquí estas baterías hay que insistir mucho en tenerlas con un balanceador activo para que esté perfectamente balanceada. Esta celda en particular la balanceamos antes de hacer la prueba, pero no la balanceamos todo lo que había que haberla balanceado porque realmente debería de haber empezado con un cel delta un poquito más bajo. Pero teníamos en 33,7 milivoltios y habrá que haberlo tenido un pelín más bajo. Es probable que al haberlo tenido un pelín más bajo hubiéramos conseguido un poquito más de capacidad en este trámite. Entonces ahí lo teníamos que haber apurado un poquito y haberlo un poquito hecho mejor el ajuste de lo que sería el delta de la batería. Una cosa muy interesante que vemos es que esta batería es la tensión perfecta para el inversor, es decir, es la tensión en la que se mueve perfectamente cualquier inversor. Fijaros que la tensión máxima a la que llega son 56 voltios o 55, 90 o 56, que Victron llega sin ningún problema porque ya está 64 y de ella también llega sin ningún problema. Pero es que la tensión de abajo estamos hablando de 48 voltios, que tanto Victron como Deye llegan sin ningún problema. Entonces, ¿qué significa? Que 16 es el IFEPO es la tensión perfecta para nuestros inversores de bajo voltaje. Cualquier inversor de bajo voltaje con estas baterías las va a soportar perfectamente y no va a tener ni un solo problema en funcionar con esa batería, es decir, que cualquier inversor te va a valer. ¿Y de qué capacidad estamos hablando que hemos conseguido? Pues fijaros, hablamos de 13.5 kilovatios hora. Esto es lo que dice Victron, es decir, con lo que dice Victron estamos hablando que si lo dividimos entre los 14.3 kilovatios hora de teóricos que tiene esta batería, hablamos que hemos conseguido sacar el 94% de la batería. Con lo cual, hoy hemos obtenido el 95% de la capacidad bruta de la batería. Ya sabéis que teniendo en cuenta que aquí no estamos metiendo el consumo que ha producido el Victron sobre la batería, es decir, aquí el Victron, el consumo, se asocia a la batería, es decir, lo está sacando de la batería, pero no lo estamos midiendo porque hemos sacado la medida del Victron y no de la BMS. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que todavía nos hubiéramos sacado un poquito más de la capacidad de la batería, es decir, que estamos sacando prácticamente el 100% de la batería con cualquier inversor que la utilicemos. Con lo cual, significa que esta batería, en ese sentido, es una batería ideal, ya que la vamos a poder apurar lo que queramos. Además, daros cuenta de una cosa, sacamos el 95% de la batería y no la hemos cargado realmente al 100% ni la hemos descargado realmente al 100%, hemos dejado unos límites muy chiquititos, tanto arriba como abajo, para no realmente castigar enormemente la celda, pero es que hemos sacado el 94% de la capacidad. Con lo cual, si os dais cuenta, estas baterías son bastante más adecuadas que baterías de otras series, es decir, comparado con 16S de NCM o con 12S de NCM, estas baterías son muchísimo más lógicas porque tienen la tensión correcta de funcionamiento para los inversores. Así que, si te ha gustado el análisis de esta batería de CEPLOS, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parecen estas baterías del IFEPO, que además tienen bastante más ciclos que las de NCM. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo.